Acá hace un año de iniciar labores, la Universidad Politécnica de Yucatán ha logrado captar la atención de importantes instituciones educativas y empresarios internacionales, los cuales buscan establecer alianzas estratégicas para fortalecer la formación académica y desarrollar actividades conjuntas en torno a la investigación e innovación. El gobernador Rolando Zapata Bello realizó una visita de supervisión a las obras de construcción de la segunda etapa de la universidad, que a la fecha ha concretado acuerdos con instancias internacionales. Acompañado del rector de esa casa de estudios, Gildardo Sánchez Ante, el titular del Poder Ejecutivo recorrió parte del nuevo edificio que presenta un avance del 75% y que está programado para entrar en operaciones al inicio de cursos de septiembre del 2017, con lo cual se duplicará la capacidad total de atención al pasar de 300 a 600 alumnos en ambos turnos. Durante la visita por el inmueble, que se construye con una inversión cercana a los 30 millones de pesos entre infraestructura y equipamiento, producto del programa de escuelas al 100, el directivo precisó que como parte de las alianzas estratégicas, la Universidad Nacional Autónoma de México instalara en la UPI una estación de monitoreo atmosférico, cuyos resultados serán compartidos con los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Datos para la elaboración de proyectos. Notivision.